Que viva la afrocolombianidad, mi nombre es Juan David Mildinero Díaz, del grado sexto dos, institución Rodrigo Llorea Caicedo, C de Jorge Isaac, el tipo. A continuación les voy a recitar unas copias. Con un negrito de Juanchito, mi morena se voló, no sabe el gavilancito, la fiera que se llevó. Morenito soy señora, yo no niego mi color, entre rosas y azucenas, lo moreno es lo mejor. A continuación les mostraré algunas plantas medicinales, empezamos con el limón. El limón sirve para el dolor de cabeza, también sirve para la gripa y para bajar de peso. Y para unas deliciosas limonadas. Va. A continuación tenemos el pronto alivio, que sirve para deliciosas aromáticas y para los dolores estomacales. Aquí tenemos a la guanábana, que tanto sus hojas como su fruto sirven para combatir el cáncer. A continuación tenemos el eucalipto, que sirve para infusiones nasales y saumeria. Aquí tenemos la salida, que sirve para el cuidado del cabello y la fiebre y los nadastritos. Va. Aquí tenemos el limoncillo, que sirve para aromáticas y la gripa. Aquí tenemos la maracuyá, que sirve para deliciosos jugos y regular la presión. Va. Aquí tenemos el paico, que sirve para las parásitos. Aquí tenemos la papaya, que sirve para la ingresión. Aquí vamos con la guayaba. El fruto, que sirve para subir las defensas y la hoja, para la garganta. Aquí tenemos la espinaca, que sirve para la gastronomía y subir las defensas. Por último tenemos el chapayo, que sirve para la gastronomía y previene la negra. Espero les haya gustado mi día. Gracias.